Como la suela del zapato Pisaste mi alma y no No puedo aceptarlo, amor Como la suela del zapato Pisaste mi alma y no No puedo aceptarlo, amor Rechazaste mi amor Y al carajo me fui yo Como la suela del zapato Me pisaste Ya estoy solo Sin ti mi amor Como voy a acabarme el cigarrón Inhalo, exhalo El veneno El veneno El rechazo Como la suela del zapato Pisaste mi alma y no No puedo aceptarlo, amor No puedo aceptarlo, amor Al carajo me fui yo Como un cigarro me desintegro Y ya no tengo tu amor Como la suela del zapato No Me pisaste Uuuuh 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 Oh no, amor, 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 amor Amor, 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 amor Ay carajo, me fui yo y me quedo sin ti Amor, 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 amor Uh, 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 uh Como la suela del zapato Pisaste en mi alma y no No puedo aceptarlo, amor Uh, 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 uh Uh, 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 uh Como la suela del zapato Pisaste en mi alma y no Amor, 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 amor Gracias.